Al comprar un portátil son muchas las posibilidades que tenemos al frente debido a muchos factores. Precisamente si lo que buscas es lo más versátil para poder utilizar de manera mucho más cómoda en los distintos escenarios, gracias a su giro de 360 grados, un convertible 2 en 1 sería lo ideal para ti. Es así como en este video te traigo los mejores 2 en 1 calidad precio que puedes encontrar hoy por hoy en Amazon, alternativas desde los 500 hasta los 1700 dólares. Así que si quieres conocer los mejores convertibles, no dudes en quedarte hasta el final y suscribirte para apoyar y seguir recibiendo más contenido de este tipo. Iniciamos con una ganga en las 14 pulgadas y lo que buscas es un convertible muy competente para el día a día en productividad y uso mixto al mejor precio, ya que por tan solo unos 500 dólares tienes al vivo boot S14 Flip de Asus, una máquina de calidad precio gracias a su gran diseño sobrio con materiales de calidad y junto a un panel LED táctil IPS de 1200p con formato 16.10, aprovechamiento del frontal del 85% y protección Corning Gorilla Glass ante los arañazos. Ideal para usar con el Asus Pen 2.0 con 4096 niveles de presión, ya que con el procesador Ryzen 5 5600H de alto rendimiento y 6 núcleos, junto a los 8 GB RAM DDR4 y 512 SSDM puntos de almacenamiento ampliable, tendremos un rendimiento ideal para edición, trabajo y juegos ligeros, sobre todo porque el sistema de doble ventilador ayudará mucho. A todo eso se le suman agregados muy positivos como una webcam Full HD Plus para las videollamadas, lector de huellas, teclado retroiluminado con number pad 2.0, cancelación de ruido mediante inteligencia artificial y una autonomía de hasta 11 horas para largas jornadas. Pero los que considero los mejores 2 en 1 calidad precio del mercado son los Yoka 7 y 7i de Lenovo, pues brindan un acabado premium y apartado muy destacables para uso profesional, a partir de los 700 dólares en las 14 y 16 pulgadas. Todo con un peso de 2 kilogramos y grosor de 19 milímetros en el modelo más grande, destacando por una pantalla mucho mejor al incorporar un panel LED IPS táctil con formato 16.10, resolución Full HD Plus o 1200p, 100% de la cobertura de color sRGB, Dolby Vision y 300 nits de brillo, por lo que es más ideal para creación y consumo de contenido. En cuanto al hardware, tenemos varias configuraciones con los Core i5 o i7 de 13ª generación de la serie U con certificación Intel Evo o con el Ryzen 5 de la serie i7000, en compañía de 8 o 16 GB de RAM LPDDR5 y 512 o 1 TB SSD M.2 de almacenamiento ampliable. A todo eso hay que añadirle el teclado retroaluminado con suena numérica, webcam Full HD, altavoces estéreo con Dolby Atmos y una gran autonomía con hasta 12 horas de pantalla, por lo que si buscas un 2 en 1 precioso con acabados, gama alta y grandes apartados, este Lenovo sin duda es compra segura y es el único modelo que le compite de tú a tú a lo mejor de HP en convertibles. Y es que hablando de HP y su modelo estrella, es aquí donde entra el Envy X360 que, a partir de tan solo $639 dólares aproximadamente, brinda un chasis muy premium de 15,6 pulgadas y demás características rompedoras para su precio, como un diseño delgado y ligero, panel tátil LED IPS Full HD tipo antirreflejo con microbordes y un gran hardware compuesto por un procesador Ryzen 5 7530 U de 6 núcleos, 8 GB de RAM LPDDR4 y 1 TB SSD M.2 de almacenamiento. Hablamos de un convertible con las mejores calificaciones según la crítica de los usuarios, el nivel de satisfacción es tremendo y eso lo convierte en una compra totalmente segura al ir a la fija. Y pasamos a otros modelos muy conocidos y recomendados en el catálogo de Lenovo, sus FLETS 2 en 1, convertibles muy destacados por su excelente relación calidad-precio, y es que precisamente tenemos al modelo de 16 pulgadas que, por unos $800 dólares lo tiene todo si quieres el mejor panel tátil tope de gama, ya que tenemos tecnología LED IPS con resolución 2.5K o 1600p, 400 snitch de brillo, 100% sRGB y aspecto 16.10, una maravilla para aprovechar con el lápiz óptico en todo tipo de labor. También disponemos de un gran rendimiento con el Core i7-1255U de décimo segunda generación, con 16 GB de RAM LPDDR4X y 1 TB SSD M.2 de almacenamiento. Si a eso le sumamos webcam Full HD, teclado rediluminado y autonomía hasta 11 horas reproduciendo video, hablamos de la alternativa con mejor pantalla rondando los $800 dólares. Y si te gustan los acabados premium de los portátiles de Dell, te cuento que también presentan un gran 2 en 1 con el Dell Inspiron 7000, que brinda ese diseño sofisticado y elegante de esta marca en un plateado muy llamativo, con un peso de 1,57 kg y grosor de 18 mm. En cuanto al panel, es un LED IPS táctil de 14 pulgadas con resolución Full HD Plus o 1200p, 250 nis de brillo y 60% sRGB. Ya en cuanto al rendimiento, tenemos un Core i5 o Core i7 de décimo tercera generación de la serie U, con 8 o 16 GB de RAM LPDDR5 y 512 o 1 TB SSD M.2 generación 4 del almacenamiento. Por supuesto, no podía faltar un buen teclado rediluminado, lector de huellas, webcam Full HD con obturador de privacidad, altavoces estéreo y una autonomía de hasta 8 horas con uso normal. En fin, quizá no sea la mejor alternativa frente a los HP y Lenovo, pero si te gusta la confiabilidad que brinda una marca como Dell, sin duda será una compra segura. Y antes de seguir con las recomendaciones, si te está gustando este video, te agradezco que puedas darle aquí abajito al botón de suscribirse para apoyarme a seguir creando más contenido. También ten presente que en el canal puedes encontrar muchos videos sobre recomendaciones de portátiles en cuanto a marcas, rango de precio y para todo tipo de uso. Así que te invito a echar dudas ya. Y si lo que quieres es el 2 en 1 más ligero y con mayor autonomía del mercado, no podía faltar el LG Grand 14, que con un peso de solo 1,2 kg y grosor de 16,7 mm, es como llevar una libreta en la maleta, la cual se destaca por su acabado sobrio y elegante con durabilidad de grado militar y un panel muy brutal de 14 pulgadas con tecnología LED IPS táctil con resolución Full HD+, formato 16.10 y 99% de la cobertura de color DC-IP3, ideal para uso profesional con la compañía del procesador Core i5-1355U de 13ª generación con 16 GB de RAM LP de 35 a 6000 MHz y 512 SSD M.2 generación 4 de almacenamiento. Si a todo eso le añadimos que tenemos sonido Dolby Atmos envolvente de 360 grados, webcam HD, teclado retrominado y una gran batería con autonomía de hasta 16 horas reproduciendo video, sin duda se trata de una máquina con todos los pergaminos para estar en estas recomendaciones. Y en un rango de precio muy similar, si lo que priorizas es la mejor pantalla para consumo y creación de contenido en las 14 pulgadas, en este video no podía faltar el que considero el mejor 2 en 1 de Asus por mucho, el Simboot Flip 14 OLED, un modelo que sigue la línea de los anteriores en cuanto a acabados y materiales premium, con un peso de 1,5 kg y grosor de 16 mm. Todo con una pantalla OLED 2.8K con 90 Hz de tasa de refresco, 550 nis de brillo, validación Pantone 100% DC-IP3, Dolby Vision y mucho más para aprovechar con el Asus Pen 2.0. Si eres un usuario muy avanzado o profesional que quiera el mejor lienzo para su pincel. Y el hardware también está a la altura, ya que tenemos el Core i5 o Core i7 de decimotercera generación de la serie P de mayor rendimiento, con 16 GB RAM LP 3.5 y 512 o 1 TB SSD M.2 generación 4 de almacenamiento. Si a eso le sumamos un gran teclado recluminado con Dumber Pad, webcam Full HD, altavoces Harman Kardon, autonomía hasta 12 horas y un largo etc. Estamos ante el mejor convertible que puedes encontrar con panel OLED para uso profesional. Ahora, si quieres un 2 en 1 orientado a rendimiento y especificaciones de vanguardia con la mejor ventilación en las 13, 14 o 16 pulgadas, también puedes optar por la fabulosa y recomendada serie Summit Eflit de MSI, que cuenta con maravillosas máquinas por donde se le miren, al brindar un panel LED IPS táctil exquisito con 100% DC IP3 y una tasa de refresco diferenciadora de 60, 120 y hasta 165 Hz en algunos modelos. Esto para sacarle provecho de mejor manera con el lápiz óptico de la marca con 4096 niveles de presión. Pero lo más llamativo es que en rendimiento contamos con procesadores Intel Core de la serie P de última generación, con una RAM de hasta 32 GB LP de DR5 y un TB SSD M.2 generación 4 de almacenamiento. Incluso si quieres mejor rendimiento gráfico en el modelo de 16 pulgadas, puedes optar por una RTX 4050 como GPU, por lo que tendrás potencia de sobra. Y lo mejor es que viene con Dynamic Cooler Boost, el sistema de refrigeración conocido de los taiwaneses, que garantizará un gran rendimiento sostenido en largas jornadas de uso. Así que sin duda, esta serie lo tiene todo. Y finalizamos con un 2 en 1 gaming. Así como lo escuchas, un portátil que cuenta con un acabado y rendimiento agresivo y que viene en las 13 y 16 pulgadas. Hablamos del ASUS ROD Flow, una máquina única en el mercado que llega con un panel LED táctil IPS con resolución 1200p o 1600p, 120 o 165 Hz de tasa de refresco, 100% de la gama de colores sRGB y 500 NIS de brillo. Una maravilla tanto para gaming como para consumo y creación de contenido. Pero lo mejor está en su interior, ya que viene con el procesador Ryzen 9 6900HS de 8 núcleos hasta 4.9 GHz, presente en equipos de alto rendimiento, junto a 16 GB de RAM de DR5 y 1 TB SSD M.2 generación 4 de almacenamiento, que en conjunto con la gráfica RTX 3050 Ti o RTX 3060 harán que tengamos la máxima potencia posible en un convertible. Además, con el interruptor MUX podremos elegir utilizar la gráfica dedicada o la integrada para ahorrar batería. En cuanto a otros detalles, tenemos teclado retroiluminado, altavoces estéreo con sonido Dolby Atmos, cámara Web HD y una gran batería que nos ofrece hasta 12 horas de pantalla con uso ligero. En resumen, se trata de una máquina muy llamativa y versátil. Y lo mejor, tenemos alternativas en las 13 y 16 pulgadas para elegir si priorizas portabilidad o una pantalla más grande para trabajar. Y bueno, mantenerlo tecnológico, es así como hemos llegado al final sobre las recomendaciones de portátiles 2 en 1 o convertibles. Traté de traerles lo mejor en cuanto a especificaciones en actualidad, así como modelos muy económicos. En todo caso, cualquier duda, sugerencia y demás, por ahí estaré muy al tanto en los comentarios para leerlos y responderles. Sin más, no olviden darle manito arriba para apoyar, suscribirse aquí abajito activando la campanita de notificaciones si no lo han hecho, seguir las redes sociales de canal que les dejaré por aquí abajo y visitar el sitio web www.radiotet.tv para que continúen informados con lo último en tecnología a un solo clic. ¡Suscríbete al canal!